Sabemos que estamos diciendo que somos 82 escuelas, cuando hasta el momento 42 están recibiendo un estímulo que se le da a los profesores, entonces sí, pues estamos en esa lucha por instituciones educativas que no reciben nada. ¿Desde hace muchos de estos momentos tan sin pobres? Sí, desde hace 28 años y al que puede tener el Estado, entonces nosotros en esa cuestión exigimos, por el trabajo que estamos haciendo en cuanto a la educación, están marginados, donde no hay una escuela oficial, donde no hay un profesor que vaya, ¿verdad?, por pagarle 50, 100 pesos diarios, entonces estamos evitando que jóvenes entren a lo que es la delincuencia, a que entren a otras cuestiones, ¿no?, que pueden ser las adicciones, los populares, pues es grande, ¿no? Entonces, en esa cuestión y haciendo, sensibilizando más que nada al gobierno del Estado sobre lo que nosotros... Este, bueno, mi nombre es Lucina Calderón Vega, de la Preparatoria Popular Paraíso, municipio de Atellac de Álvarez, Costa. Pues allá sí pegó fuerte. ¿Ahí ya, la escuela? Ahí la escuela tuvo un deslave, pero pues afortunadamente estamos nosotros tratando de salir adelante. ¿Todo bueno? ¿Nada más que el movimiento de radicalización no se va a malosar? Está uno, donde participan, está un previo, ¿verdad?, donde vamos a estar profesores, donde participan padres de familia, alumnos, comunidad en general, porque esto no nada más beneficia a los padres de familia, sino a la comunidad. Sí, y por ello también exhortamos al Congreso del Estado que hoy en sus manos está el presupuesto, que ya están, este, cobrando, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Gracias. ¿Me regala, por favor, ¿no? Lucina, también. Hasta ahorita estamos exigiendo un recurso que el gobierno del Estado, el Poder Legislativo, no nos ha podido otorgar con el motivo, o más bien utilizan de pretexto, de que nosotros no estamos coordinados para exigir ese presupuesto. Sí, requerimos nosotros el presupuesto del 2014 que platicamos con los ejecutivos, perdón, el Legislativo Federal y el Estatal, donde nos dicen que trabajemos de forma conjunta para poder lograr este presupuesto. Lo que nosotros estamos exigiendo para salarios son 130 millones de pesos y en total lo que se requiere para salarios y infraestructura son 180 millones de pesos. Uno, precisamente, implica tomar las siete regiones del Estado, donde vamos a cerrar las carreteras principales. Una acción primordial, precisamente, esto, todavía dándole prioridad al gobierno del Estado a que cumpla, ¿verdad?, a que en realidad haga el incremento, todavía no, pero a partir del 11 de diciembre nosotros tomamos ciertas acciones. Entre ellas, esta una, cerrar el Estado en las siete regiones, en los diferentes puntos, como se hizo el año pasado, ¿verdad?, y hacer una manifestación masiva con padres de familia, alumnos, profesores, ¿verdad?, y de las diferentes comunidades también, para las siete regiones. Estas acciones están programadas después del 11 de diciembre. En caso de no tener una respuesta positiva. De aquí al 11, nosotros estamos, pues, dando una prórroga al gobierno del Estado para posteriormente actuar, si no hay respuesta positiva.